Hola mi gente de YouTube, espero que se encuentren súper bien. Miren, aquí les muestro esta flor. Te cuento que este canal de YouTube tiene un Instagram personal en donde subí una foto de un ramito de flores que yo hice. Y mucha gente me preguntó que si cómo es que yo hacía esa flor. Entonces aquí te muestro cómo es que se puede hacer esta flor de la manera más sencilla posible. Primeramente vas a necesitar un cuadradito. Este lo estoy usando de 9 por 9 centímetros. Y literalmente le vas a quitar las esquinas para que quede así un cuadrado sin esquinas, pues así como que curvo. Vas a agarrar las tijeras, vas a empezar a recortar de esta forma, siempre respetando un cierto espacio de grosor en el espiral que estamos haciendo. Bien, ya cuando vas aquí, te das cuenta estoy dejando como un circulito ahí, un espacio, te queda de esta forma. Ahora vas a tomar las tijeras y vas a empezar a recortar la orilla haciendo como unas curvas así de esta forma. Este le va a dar un efecto muy padre para que parezca todavía más una rosa, de verdad. Entonces vamos a ir recortando así de esta forma, haciendo este tipo de ondas u olas, como quieras tú llamarlo, para que pueda tomar ese efecto. Quiero invitarte a que te suscribas al canal. Si es primera vez que ves uno de mis videos, ya tenemos más de 50 videos y apenas estamos iniciando. Entonces vamos a seguir creando más cosas. Y pues bueno, así es como te va a quedar. Ya que llegamos a este punto, vamos a tomar la orillita de donde inicia todo. Vamos a empezar a enrollarlo de esta forma. Fíjate, lo estoy enrollando así finitamente, pero tampoco tan finito. Y así lo vamos a ir enrollando, enrollando de esta forma hasta que llegamos al final. Y ya que llegamos al final, tú vas a utilizar, yo estoy utilizando pegamento líquido blanco. Tú puedes utilizar silicón o cualquier otra cosa que tenga este efecto. A mí me gusta esto porque embarra toda la parte del papel al momento de ponerlo. Aquí nomás lo distribuyo poquito y lo pongo aquí de esta forma. Y no pega al instante, es lo que me gusta, no pega al instante. Y eso me permite darle la forma a esta flor. Aquí yo estoy como que expandiendo un poquito los pétalos, estoy como que desenrollando poquito. Inclusive me apoyo así con el dedo de esta forma, tú también lo puedes hacer. Para llegar al punto que nosotros queremos. Así es como te cae esta flor. Ahí queda como que pegamento blanco, pero ese pegamento se seca y llega al punto en el que se ve transparente. Y ya podemos hacer algo como esto. Sinceramente el resultado es increíble y la manera de hacer esta flor está bien sencilla. Entonces este fue el ramo que yo subí a mi cuenta de Instagram. Bueno, la cuenta de este canal. Te invito a que nos sigas, aquí lo voy a dejar en la descripción y el TikTok. Donde también subo tutoriales de cómo hacer figuras de papel pero en un minuto. Espero que te haya gustado, que te haya servido y nos estamos viendo en un próximo video.